Podemos echar en la piel, pero también tenemos un set de faciales, este es un set de faciales nocturnos, aquí le viene la crema, la limpiadora, la mascarilla y un jabón todo completo, igual le va a ayudar en todos los hombres y mujeres lo que es el cuidado de la piel. Este es el que me da buena la atención, si a mi también es, y el cepillo solo es este, escuchas, si tengo, cepillo solo, solamente uno, gracias, gracias, bueno entonces ya escuchamos aquí a la señorita, el producto, esto es lo de la compañera, pero nosotros aquí este negocio lo tenemos de igual manera para ver si podemos bendecir a muchas personas, por ejemplo tenemos el abarro, lo que es abarrotería, por el momento no tenemos muchos productos, pero estamos siempre traiendo más productos, con el propósito de, acá muchas personas han ingresado a la compañía Atomi por ver si ganamos algo, pero lamentablemente la compañía no la tenemos en las oficinas, por las oficinas acá en nuestro país, por el momento nosotros no podemos ganar, sino que solamente estamos haciendo nuestro grupo, para cuando la compañía esté acá nosotros ya automáticamente empezamos a ganar, entonces nuestro líder lo que se ideó como ayudarnos es poner este negocio y los miembros de la compañía tienen un poco de descuento en todas las compras de lo que nosotros tenemos acá, que es carwatch, ropa americana, abarrotes, tomitos, tortillas, lo que tengamos, se les va acumulando una bonificación en la cual la pueden cambiar, siempre con producto o lo que hayan, cualquier cliente, que estén ya con Atomi, exactamente, ahora las personas que vienen y no conocen del proyecto ni nada, entonces nuestro trabajo es comentarles, si quieren ahorrar un 5%, bueno, y también si quieren ganar un 1%, recomiendan a otras personas para que vengan a comprar acá, entonces ya ganan un 1% en este tipo de, cada vez. Es cierto, bueno, escuchamos aquí sobre los productos que ya tienen, vienen los productos al paso, al paso, esto, esto viene saliendo como las compañías de yo, yo consumía muchas compañías antes, está Amway, ObniLive, Herbalive, ObniLive, similar casi, pero es otro circuito. Es bastante diferente porque esas compañías le piden paquetes iniciales, Sí, es cierto, es cierto. Acá no, acá solamente usted es miembro, usted por ejemplo empieza a ahorrar ya inmediatamente por lo que, por ejemplo, la pasta, si usted viene yo se la cobro a 60 hectáreas. Yo era consumidor de ellos nomás. Entonces ahorita le sale 40, entonces ya le sale con Pará. Es cierto, ya lo sé. Bueno, muchas gracias por su información. Ahorita van a disfrutar el calcio. Vamos a probar ahorita. Por cierto, vamos a darle una urri. Unas. Pasen adelante, tenemos área adecuada también para las personas. Mire, ahí haremos también este lugar. Muy bien, entonces está en la calle 21 de, calzada 21 de mayo, aquí la nueva construcción. Aquí tenemos el área de empaca, juegos, juguetes y aquí está el... Y el área de niños. Entonces cualquiera que puede venir aquí a antojarse unos... Ajá, pueden venir y ya se va a pedir aquí su mesa y pueden disfrutar, ¿verdad? Del área de los niños. Ajá. Ok. Aquí, ¿verdad? Aquí también, si quiere, se va a alquilar para fiestas infantiles, ¿verdad? ¿También alquila? Ajá. Sí, también lo alquilamos. Ah, ok. Bueno. Sí, como te comento, ¿verdad? Para nosotros sería, ¿verdad? Un apoyo, como te decía, ¿verdad? De que, pues, si pudieras igual recomendar a alguien, ¿verdad? De, como te decía yo, ¿verdad? Queremos surtir más aquí, ¿verdad? Y si nos pudieran ayudar, ¿verdad? Comprando, como te decía, las despensas, como hacen en la Conobarata, para nosotros sería bastante beneficioso, ¿verdad? Porque entre más crees que este proyecto, más oportunidad de trabajo se da a más jóvenes, ¿verdad? Y se abren más sucursales, se hace esto más grande, y así, ¿verdad? Es cierto. Entonces, vamos a hacer un, como que, un, como se va a hacer igual convivios con las personas que tengan, por decirlo así, es algo, pues, que una empresa no te va a llamar a un, a que convivas con ellos, ¿verdad? Aunque sea su gran consumidor. Claro, es cierto. ¿Está bien? Bueno, entonces ya escuchamos aquí al muchacho que, como nosotros hacemos muchas compras de despensas para las personas necesitadas, entonces, la intención de ellos también es tener el producto, y que nosotros mismos lo consumamos de acá, y se genere más. Entonces, vamos a ver qué productos tiene por acá, ¿verdad? Por el momento tiene todo lo básico, lo básico, lo más necesario. O sea que yo le entiendo a tus líderes, nos surten a nosotros, ajá, a nosotros. O sea, cuando van a tener eso, les surten a ustedes, y ya, ya de él, ustedes tienen un descuento. Ajá, sí, ajá, por decirlo así, pero no todos, si querés, vos, si vos querés, por decirlo así, unirte a nosotros, poder recomendar a que gente, y lo que genera esa gente, se te va a ver, el 1%, ajá, y lo que vengas a consumir, el 5% del consumo que ustedes tengan acá. Sí, porque, como de que, si vos sos una persona muy influyente, y venís a recomendar, y ya para, por decirlo así, a tres meses, ya tenés, por decirlo así, unos 150 acumulados, ya con eso decimos el tambo de gasto en nosotros, 4 meses, si se te va el gas, puedes pedir un gas, y ya, por decirlo así, como por decirlo así. Ya bajo su bonificación. ¿Y a cómo está el quintal de maíz? Este lo tenemos ahorita a 170. ¿170? ¿10 meses? ¿10 meses? Bueno, entonces, este, pues, maíz íbamos a comprar, ma. Entonces le compramos maíz aquí, ¿me ves? Hay tres quintales, hay tres quintales ahí. Dos quintales, medio, también le sale un gigante. Vaya, me vende dos quintales, me voy a llevar dos quintales ahí una vez, porque justamente iba a comprar maíz ahí una vez. Vale. Entonces, vamos a sacar dos quintales ahí una vez, pues ya vamos a acercar. ¿Ya está pesado? Ya. Ya. Echemos le puede una vez. Dime una vez. Pues sí, porque es el negocio, queda comprar aquí, ayudando entre uno a otro, ¿no? Eso ya es. Vamos a echar dos quintales, porque este maíz se lo vamos a regalar a una señora, que vimos nosotros allá, allá por Cocales. Entonces le prometimos nosotros comprarle un maíz y regalarle una despensa por ahí. Y por cierto, vamos a ver si le podemos comprar algo de despensa aquí de una vez. Ah, ya que acá ha venido. Ah, ajá. Aquí podemos escoger, las patosas pueden escoger, ¿qué le van a llevar de una vez? Ah, ¿nos pedimos? Sí, porque le vamos a llevar a ella. Vale. Ahí estamos. Bueno, entonces muchachas, ya hicimos una primera compra aquí en este negocio que está comenzando y pues tiene buena intención en ayudar a las personas también. Entonces se va a comprar aquí lo básico para que pueda, la escucha, doña, ¿cómo se llama la señora? La chica es doña, ¿qué dice doña? Ahí, Cocales, se me olvidó el nombre. Oliva. No, se llama Cándida. Ah, doña Cándida, es cierto, pues. ¿Los dos? 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 Ahí le voy a llevar a dos y tal y medio a la señora porque de verdad que ella está luchando por su vida. Sí, la verdad que lo necesita. Simón. Bueno, observemos bien también hay una red aquí llena de aguas, jugos, juguitos ahí también afuera, ricuadas son para todos, venden ahí, ven. ¿Los dos? ¿Los dos? Bueno, hay de todo aquí. Por si se enferman también hay diclofenaco. Aquí tenemos desayunos, almuerzo, cena, refacciones también. ¿De todo tiene? De todo, desde las 7 de la mañana para las 10 de la noche. Muy bien. Eso está bueno porque cualquier rato quiere uno venir a comer tus sozaditas de aquí. Vienen para acá. Vienen para acá. Vienen para acá. Vienen para acá. Ahí va. ¿Está abierto ya? Sí. Bueno, entonces vamos a dar un poco una referencia de aquí sobre donde estamos ubicados. Ahí está. Ok. Le vamos a la ubicación. Veamos aquí. Estamos a la nueva construcción frente a la municipalidad. Podemos ver hasta allá. Está la Muni. Veámoslo bien. Está la calle adoquinada frente a la Muni. Está la primera desde la Muni. Está la calle. La calle principal que pasa. Enfrente a la Muni. Después sigue la siguiente que es la calle que va hacia los mercados. Después está la tercera. Que está en todos los lugares. Se le están todos los... A veces... Ustedes saben de ahí cantina y todo eso. Sigue derecho. Tal vez a unos 30 metros hacia delante. En la otra cuadra. Pues está ubicado este lugar. Que es aquí. Allá es mi barbería. Mirá vos. También hay una barbería ahí. Ah, esa es mía. Ah, tu barbería es tuya. Ah, es mi barbería. Ah, vos tenés tu barbería ahí. Ok. Estás a la barbería también que es el dueño. Barbería El Barón se llama. Barbería El Barón. Por si quieren quitarse el pelo aquí. ¿Sos buenos para quitar el pelo? Sí. Ok. Ustedes oyeron. Es bueno para quitar el pelo. Sí, vengo. Yo soy de la ciudad. Ahí aprendí y me vine para acá. Un lugar más tranquilo. Es cierto. Ajá. Un lugar más tranquilo. Déjame ponerme allá para que se vea bien. Bueno, después me voy a fijar el otro lado de la calle. Y le voy a dar bien la ubicación. Cómo se ve la tienda de allá. Así se ve la tienda de acá. Veanlo bien. Ahí tenemos el vehículo parqueado también. Aquí está preparando las famosas las rizadas. Aquí está. De todas clases. 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 Bien. Tenemos dulces y azizadas. Dulces y azizadas. Dulces y azizadas. Unut. Unut. Laestas. Unut. 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 Esa es acida, leche, tajín, pepita, tajín, pepita, jugo de ocho, ¿Esta es pepita? Esa es pepita, lo primero que le eche es el chilo, jugo de ocho, sal, 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 le echa golosina también, también golosina, consomé, salsa inglesa, una golosina, y solo el otito le echa a veces, hay el otito, el palito y el nacho, la persona que dice que es lo que dice, un nacho, un cepillo, no sé quién pidió, hay algún pato por ahí pidió, pero si se ven, bueno, así se ven a organizar, ya lo está preparando, lo va a terminar, le va a echar limón, y pues a disfrutarse, yo se me voy a querer, si a mi me hace agua la boca, aquí me duele, yo no puedo beber mucho eso, porque me empieza a hacer agua la boca, ¿Cuánto de vidas? ¿Cuánto de vidas? ¿Cuánto de vidas? Doscientos. Bueno, entonces ya lo vio por acá, y pues aquí vamos a dar la lista, las verachas. ¿De ahí solo le aplicas limón encima? Así se le aplica el limón. ¿También? Todavía, el limón, el resto de la golosina. ¿Y listo? Sí. El sajín. Más golosina, quedó como una preparadita va usted. Aquí es. El sajín. El sajín. De nuevo. ¿Y esto qué precios tienes a organizarse? Sí, yo quiero una de limón. Sí, yo quiero una de limón. Sí, yo quiero una de limón. Sí, yo quiero un montón de cosas, ¿no? Así es. Ok. Bueno. Esta es una de esas. Esta es una de esas. Muéstremelo aquí a la cámara, para que la gente vea. Qué rico. Ahí se le puede echar pelotito, palito, nacho, lo que sea. Lo que sea. Muy bien. Ya vieron. Bueno. Entonces, está así. Ah. Se va a hacer la compra aquí, para la doña señora Candida. Y se va a estar eligiendo algún producto, para que ella pueda consumir en su medio hogar. Muchas gracias. Los de ensalio. Ah. Los de ensalio. Sí, así. Sí. Sí.